Yo no digo nada, porque yo no le hablo más de mi señora, porque yo soy muy prudente. Pero mi señora no le puede recibir porque está ocupada con el doctor. El doctor don Antonio Vare, digo el doctor, don Antonio Tapia, ese que le arregla, sí, le arregla las cositas de aquí, vamos. Yo no por nada, ¿sabes? Porque yo soy muy prudente, yo nunca digo nada de mi señora, pero la verdad es que mi señora tiene unas cosas que si no le arreglara el doctor, vamos, que no podría salir a la calle. Se le caería todo, 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 hasta los dientes. Oiga, ¿y es muy presumida? ¿Pasa mucho tiempo al día para arreglarse? Necesita mucho tiempo, mucho, 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 mucho. Y eso que yo no quiero hablar más de mi señora, porque yo de mi señora yo no hablo nada. Porque mi señora se tiene desde, mira usted, en la última muela hasta la primera, todos los dientes estos se los tiene que poner uno a uno. No me digas. Y las pelucas, ¿no ve usted lo que tiene? Las pelucas tienen una guerra con las pelucas. Porque claro, como está garba, yo no quiero decir nada de mi señora, porque yo a mi señora la quiero mucho. Sí, porque mi señora es mucha señora. ¿Cómo la trata? ¿La trata bien a usted o es tirana? Bueno, yo no quiero decir nada de mi señora, porque yo soy muy buena, ¿eh? Yo soy muy buena, yo soy muy prudente. Eso no lo pagan en el periodo. No, no, no. Mi señora me paga muy bien. Me paga muy bien porque desde que se ha enterado que hay que pagar al borré, pues entonces me paga 10.000 por sedarme. No me digas. No me diga al mes. Claro, no me diga al mes. Quedé claro. Quedé clara. Claro, porque si no se lo lleva al borré, al resto. Entonces mi señora me paga unos suordazos. ¿Qué suordazo me paga mi señora? Vamos, me pone así de gorda. Dígame. Y su señora tiene alguna manía, no para ponerla al periódico, claro, pero alguna cosa así, secreta, personal, que se pueda decir ahora. ¿Con la casa o algo? ¿Con la casa? Bueno, no lo pongan en el periodo. No, no, no. La verdad porque una es muy prudente y yo, a mí no me gusta hablar más de mi señora, ¿sabes? Mi señora tiene unos cuantos defectillos, ¿sabe usted? Ah, sí, cuente, cuente, cuente. Porque se mete en todo. Se mete en todo. En todo, en todo. Y luego no sabe nada. Porque luego llega y dice, ¿qué país para comer? Y le dice a la cocinera, porque tenemos una cocinera muy buena. Demasiado buena, porque mi señora, mi señora está gordísima. Gordísima, más más que yo. Dígame usted una cosa, ¿y entre ellos se llevan bien o...? Ay, yo no quiero hablar más. Usted sabe que yo soy muy prudente y yo de mi señora ni de mi señorito yo no puedo hablar. Pero yo creo que se llevan muy bien. Sí. Por lo menos delante de nosotros. ¿Y mima a los críos? ¿Son unos niños más criados o qué? Ay, bueno. Esta mi señora, no es por decirlo, ¿eh? Porque es de verdad, se pasa. Con los niños se pasa. Porque es que parece que nada más que ya tiene niños. ¿Comprende? Y también está la viuda con otro niño. Dígame una cosa, ¿y doña Sara canta en la ducha y esas cosas? Oh, y la señora canta en todos los sitios. ¿Y qué cosas canta? Pues canta en inglés, yo no la entiendo. No me digas. Sí, porque es muy moderna. Es muy moderna, con lo vieja que es muy moderna. ¿Canta en inglés? Sí. Canta en inglés, en alemán y en griego. ¿Y en alemán? Hay una que dice que dice, tinaíne y tinaíne y agati. Dice que eso, que qué es el amor. Ay, que me lo sé todo. El amor. Todo me lo sé. ¿Y se da muchas fiestorras en esta casa? Ay, se da cada... Una bacanale. No me digas. Ay, tú no sabes, tú no sabes, chiquillos. Tú no sabes. Mira, ponen, ¿sabes? Dátiles. Enzaimadas. Hay un, hay un, hay un vinillo, que no es vinillo de la mancha. Es un vinillo, que no es vinillo tampoco, pero que es como una especie de licor que se hace en Mallorca. Chiquillo, que te toma una copilla, y te queda, pero va a ti, chao. ¿Y no va a las discotecas de Fiesta y tal, su señora? ¿La señora? Pues no le digo. Uy, la señora, mire. La señora va a una discoteca y termina con el ruido. No me diga. Usted sabe que está claro. ¿Y no tiene miedo de que la retraten en las discotecas? ¿Cómo dice usted? ¿De que la retraten en las discotecas no tiene miedo? Bueno, ella procura ponerse con las piernas muy juntitas, no sé, que le pase lo que le pasó a la aristocara. Claro. Y es muy crítico, ¿no? Pues mire usted, la señora no es crítica, ¿no? Porque mi señora, las cosas como son. Mire, yo no es por nada, pero mi señora no critica a nadie, porque mi señora es muy, muy prudente, muy prudente. Mi señora, vamos, yo no la he oído nunca hablar bien de nadie. Dice usted si es prudente. ¿Y se enfada? ¿Usted la ha visto enfadada, su señora? Uy, la señora es una fiera. No me diga. Es una fiera, una fiera, una fiera, una fiera, una fiera. Se enfada, se enfada, se enfada. Sobre todo, sobre todo, cuando le tocan a los hijos. Cuando le tocan a los hijos, vamos, se vuelve como una pantez. ¿Y qué piensa de las revistas del corazón, doña Sara? Ay, que le encanta. Ay, nosotros estamos siempre viendo. Ay, mira, mira, fulana de la... Ay, sí, pues fíjate tú este vestido que lleva. Oye, ¿te has fijado que la marquesa y tal, que la duquesa te queda, que la condesa, que la... ¿Y sabes lo que dice la Sara? No. Que por primera vez ya no están los artistas de cine así tan encopetados como antes. Porque antes le echaban mucho la culpa a los artistas. Los divorcios, las separaciones, que era pecado mortal vivir sin estar casado. Y ahora resulta que esto la gente es horda, en la que está, la que está media en el saco. ¿Y ha visto usted y se pone en el vídeo las películas de otras épocas para verse? Hoy, mire usted. El otro día estábamos viendo y me dice, Barbarita, ven que voy a poner la bella Lola. Y entonces, porque habla así. Barbarita, ven que vamos a ver la bella Lola. Y entonces... ¿En casa también habla así? Sí, así, habla así. Y entonces una que así dice, bueno, señora, pues nada, como usted quiera, pues vamos a ver la bella Lola. Barbarita, vas a ver lo que era esta señora en 1963 cuando hizo la bella Lola. Fíjate en esa mujer. Sí, señora, como no me voy a fijar en esa mujer, pues póngala usted, enchufa usted. Enchufa, está viendo allí la bella Lola y sale. Y dice la señora, ¿te has fijado por qué ha triunfado Sara Montiel? Si está clarísimo. Oiga usted, señora, señora, que no es pa' tanto. Está usted guapa, pero tampoco está guapa, reventa. Y dice, estoy para reventar. Es que tú no entiendes, tú eres antigua. Y me deja alucinar. La verdad es que está muy guapa en las películas, porque esto es verdad. Porque era una mujer, vaya mujer. Y ahora no es como antes. ¿No? ¿No? ¡No! Y usted que lleva tantos años viviendo con ella, ¿cuántos años tienes a la Montiel? Oiga usted. Diga, diga, diga. No pongan nada, porque usted sabe que yo no me gusta hablar más de nadie. Que no sabe de España, esto tranquila. Vamos, eso de 61 años que dicen que han cumplido ahora en Nueva York. Sí. No se lo cree ni ella. Porque yo tengo 69 años y soy más pequeña que ella. O sea que de 61, nada. Nada de nada. ¿Cuántos calcula? Eso, a ojo de guancubero. A ojo de guancubero yo le echaría unos 77, llegando a los 80. Bueno, pues... Pues nada, nada. Nada, ¿eh? Mucho gusto. Bueno, yo no he dicho nada, ¿eh? No, no, no. Yo he dicho... Yo la verdad porque yo no me gusta hablar más de nadie, menos de mi señora. ¿Qué dirá su señora si sabe que ha estado comentando cosas con nosotros? Hoy, pero si yo no he dicho nada. No, no, no. No he dicho nada, no. Yo he dicho... Yo he sido muy prudente, porque yo soy una mujer muy prudente. Encantada. Muchas gracias. Oh, encantada. Será un reportaje fantástico. Bueno, yo no he dicho nada, ¿eh? Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. No he dicho nada. ¡Danilo! 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 All my reggae... All my girls... I want you, I love you... I... do... Hola, mi caboy. Forastero, ¿me das fuego? Sara, cuando fuiste a Hollywood para hacer vivir este ambiente, ¿los extranjeros que iban allí a trabajar eran bien recibidos? Bueno, sí, en realidad sí, porque yo, por ejemplo, fui a Hollywood en los años 54, 55, y fui recibida con mucho gusto y mucho placer. ¿Y quién era el sheriff de Hollywood? ¿Ronald Regan? Pues sí, había sido ya Ronald Regan, había sido el sheriff, Ronald Regan, pero muy mal sheriff. Era el gobernador de California, ¿no? Pero es que hacía unas películas muy malas. Era muy malo como actor, sí, sí. Muy malo, muy malo. ¿Allí había que ir siempre con el arma cargada? ¿Qué tal era el ambiente de los actores? Bueno, eso de ir con el arma cargada es un poquito de exageración. Lo que pasa que, claro, Hollywood tenía en aquel entonces un magnetismo que no lo tiene hoy día. Hoy ya ha desaparecido ese... Yo le llamo el Hollywood de entonces. ¿Y la gente ahí, por ejemplo, digo yo, por la mañana no llegaban al plató con el rostro pálido porque la noche anterior habían estado haciendo el indio, por ejemplo? Por ejemplo yo, yo que hice la película de India, de India Su, de una Su. Veracruz. Veracruz. Hice de mexicana, luego de Run of the Arrow, que se llamaba Juma aquí en España. Hice de India, efectivamente. Cuando se dan fiestas en Hollywood, o cuando se dan fiestas, por regla general se dan muy temprano. Bueno, o sea que a la hora nuestra del aperitivo, que es a mediodía o por la noche, que te vas a tomar una copa antes de cenar, pues allí en vez de la copa cenas. O sea que a las siete de la tarde te dan un cóctel de esos maravillosos y una cena que es un jolgorio. Y es un jolgorio a una hora que a nosotros no nos va. A la hora de merendar, ¿verdad? Oye, ¿hubo algún primer actor que te quisiera poner un rancho? Gary Cooper, por ejemplo. Hombre, no está mal, es buen chico. No, sobre todo no era alto, era bajito. Bueno, pero en altura... Y no tenía ojos, tenía unos ojos que no eran bonitos, unos ojos azules. Bueno, no era tan guapo como vosotros. No, gracias, gracias. La verdad es que vosotros... Que tome algo, que tome algo, cantinero. Claro que sí, claro que sí. Oye, una cosa, y al llegar ahí con 20 años o con 21 años, no sé cuántos años debías tener, que era una belleza imponente y todo eso. 22 años tenía. 22, fíjate tú. Las actrices americanas no empezaron a portarse mal y a mirarte como más. Bueno, ¿no te querías cortar la cabellera, por ejemplo? Bueno, te voy a decir una cosa, que efectivamente, cuando yo estuve en Hollywood, por una de las primeras veces, que me hicieron una prueba para que me diesen una película, la Paramount, que después no me la dio, pues efectivamente no me la dio porque una actriz se interpuso, se metió por el medio y fue una actriz que no sé, que no le guste para nada y unos celos de muerte y me quitaron el papel por culpa de ella. ¿Y quién era, si se puede saber? John Fontaine. ¡Hola, John! Tengo que decir porque es verdad. ¿Y cuál fue la última vez que estuviste en Hollywood después? Bueno, después en Hollywood, he estado hace dos años que fui a recibir el premio de Fine Arts, que me lo entregó Burr Lancaster. ¿Has visto cómo pronuncio? A ver, vuelvo a decir. Burr Lancaster. ¡Muy bien! Lancaster. ¡El Burr Lancaster! ¡Hombre, esto es una cervecita! Cerveza de verdad. ¡Hombre, brindamos aquí! Creo que lo tuyo es de vestibule, pero lo mío no sé. Salud. ¡Salud! Dinero y amor. ¡Qué fresquita! Oye, ¿y cuando fuiste a Hollywood, qué hacías? ¿Hablabas inglés o hablabas en indio aquello? Yo, mí, ser, caballo, tú, yo, querer. Pues sí. Te voy a decir una cosa que decía... Mira, me acuerdo que tenía una escena con Gary Cooper que tenía que decirle Y entonces un cachondo del estudio me dice Como yo me aprendía el inglés fonéticamente porque entonces no hablaba inglés dice No, 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 no es to fight es otra cosa Y entonces yo muy digna digo Ah, pues muy bien, empiezo Entonces le digo a Gary Cooper Do you want to track a track with me? Dijo Oh, yes, of course, why not? O sea, súbita ¿Y cuál será la escena que habrás repetido más veces? La escena del beso con Gary Cooper ¡Ya voy! ¿Quién te asustará aquí? Bueno, yo en realidad fui a Hollywood con un manager que se llamaba y que se llama no como ahora dicen mi manager entonces era manager porque era manager normal y corriente Manageaba más que lo que se managea ahora Eso era lo que se managea ahora Ahora no se managea nada Como antes O sea, que imposible Entonces el manager que me manageaba pues me llevó a managearme y entonces fue el que me aconsejó lo que tenía que hacer Entonces me hizo un contrato con la Warner y estuve contratada con la Warner para tres películas Con la suerte inmensa que llegué a España hice el último cuplé y me olvidé por completo de Hot The Boot ¿Y cuánto cobraste por la primera película? ¿Cuál fue tu recompensa? Pues mira, mi recompensa fue muy buena ya ves porque yo tenía la clasificación del actor girls de First Class First A Primera clase Como los aviones Sí, como los aviones Entonces me pagaron 30.000 dólares Toma ya ¿De entonces? De entonces Eran duros, ¿eh? Eran duros, pero duros, duros duros de plata, ¿eh? Eran duros de plata de los de mi abuelo y de los de mis abuelos de la época del duro del plata Así eran 30.000 dólares Y me daban 600 dólares semanales de... Así, de dietas Así para... Para los puritos Oye, una cosa, Sara ¿Y qué te parece el cine que se hace ahora? Bueno, el cine ha variado porque en realidad el cine que se hace ahora hacen... En Hollywood hacen buenas películas pero muy pocas El cine ha variado muchísimo porque, por desgracia pues la gente ya no vamos tanto al cine como antes Tiene que ser una película muy determinada que te interese para ir pero en realidad cine como antes no se hace Esto sí Esto es una pera pero es verdad ¿Y cuando estabas en Hollywood? Dime ¿En aquellos tiempos ¿Cómo se veía España desde Hollywood? ¿Qué? ¿Qué idea tenían de nosotros? No se veía No existía No existía ni Europa existía para ellos ¿Y tú cómo veías el cine español desde esta perspectiva tan insólita? Bueno, yo veía el cine español Yo amo mucho al cine español y amo mucho mi carrera y entonces la suerte que tuve cuando volví de unas vacaciones de Hollywood pues es hacer el último cuplé y del último cuplé pues todas las demás O sea, yo enamorada de las películas españolas teníamos películas maravillosas hechas por grandes directores españoles y una de ellas locura de amor que fue famosísima en el mundo entero de aquel tiempo Pero pasaste de hacer de India a hacer de Mora, ¿no? Siempre hay papeles exóticos Pues sí Primero fui de Mora la princesa Aldara en locura de amor después fui Yellow Mocasin la de Yuma luego fui Juana la hija del torero famoso mexicano en la película Serenade con Mario Lanza y después fui la India mexicana de Veracruz que era pues maravillosa ¿Mario Lanza te cantó lo sole mío a la oreja en algún camerino o no? No, no, no cantaba maravillosamente bien cantaba precioso precioso y él decía que tenía ganas que después tendríamos que hacer los dos una película juntos pero cantando también yo con él ¿Tú harías cualquier película por un puñado de dólares? Hombre, sí son muchos dólares muchos dólares y no tengo que pagar a borrar Vamos, no vienes a bailar Bueno Oye tú ¿Qué es eso? Forastero No molestes más señorita ¡Ojaros! 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 ¿Pero qué le ha hecho a mi amigo? ¿Qué le ha hecho a mi amigo? ¡Ujala! ¡Ojaros! ¿Qué le pasa Genario? ¡Oiga, oiga! Vamos a bailar muñeca Vamos, vamos a bailar ¡Ojaros! ¡Ubisana! ¿Qué? ¿Cómo os sentís? Casi no me siento ¿Y tú? ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes, imbécil? Casi no me siento ¿Qué te ríes, imbécil? ¿Qué te ríes, imbécil? ¿Qué te ríes, imbécil? ¿Quién me dice? ¡Alguien se ha echado! ¡Moder! ¡Moder! El día de ser Eugenio Yendo hacia el pardo Le conocí Era el torero De más tronío Y el más castizo De Tomatriz Iba en calesa Pidiendo guerra Y yo al mirarle Me estremecí Y él al notarlo Bajó del coche Y muy garboso Vino hacia mí Tiro la capa Con Jesús altivo Y de ella Y yo no sé Me dijo así Pisa morena Pisa con carbo Era un relicario Y hombre ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con un fronito Un lunes abrileño que el toreaba de haberle fui, nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento creí morir. Al dar un lampe, talló en la arena, se sintió herido, miró hacia mí y un relicario sacó del pecho que yo enseguida le conocí cuando el torero caía inerte en su delirio y así... Pisa morena, pisa con garbos, en relicario, que en relicario me voy a hacer con el trocito de mi cabone que haya pisado, que haya pisado mi tal lindo pie. Un lunes abrileño que el torero caía inerte en su delirio y así... Un lunes abrileño que el torero caía en su delirio y así... Un lunes abrileño que el torero caía en su delirio y así... Un lunes abrileño que el torero caía en su delirio y así... Un lunes abrileño que el torero caía en su delirio y así... Un lunes abrileño que el torero caía en su delirio y así... Un lunes abrileño que el torero caía en su delirio y así... Un lunes abrileño que el torero caía en su delirio y así...